La presentación de los tres jugadores que son las nuevas incorporaciones de Alianza Lima El primero de ellos ha sido Juan Diego González Vigil, que vuelve por tercera vez a Alianza Lima Hoy llega con 28 años, ha jugado en ocho clubes peruanos Juan Diego González Vigil, debutó en el Deportivo Banca en el 2002 Y es la tercera vez que regresa a Alianza Lima, ya estuvo en Alianza en el 2002 Se fue a Georgia, luego regresó en el 2003 para jugar y salir campeón en el 2003 y 2004 Estuvo nuevamente en Alianza en el 2008 y ahora vuelve al conjunto victoriano Juan Diego González Vigil Ya salió a la cancha, ya recibió también el aplauso de la gente Junior Ponce, este jugador de 19 años, chalaco de nacimiento Pertenece hoy su carta al Hoffenheim de Alemania El año pasado el equipo alemán decidió comprar su carta y hoy pertenece al equipo alemán En la primera parte de este año fue prestado al Pelotas de la segunda división del fútbol brasileño Y tras los seis primeros meses, él ha sido prestado ahora a Alianza Lima Y como observamos, muestra la número 16 en la espalda Con la que va a actuar en adelante Junior Ponce, 19 años, un chico muy joven Un chico que ha tenido la oportunidad incluso de estar en Pachuca de México De dar la posibilidad ahí de ir mostrando su fútbol desde muy joven Y es la nueva incorporación también de Alianza Lima Se espera mucho de él para lo que resta del año fundamentalmente Para lo que va a ser la participación de Alianza Lima en las liguillas El gerente Renzo Galloso, gerente deportivo del club Es el que está recibiendo a los jugadores y dándoles la camiseta Y ahora el aplauso que ustedes escuchan de parte de la tribuna Es por la presencia de Christian Andersen Paraguayo de 29 años, volante por dentro Hemos tenido ocasión ya de observarlo en un par de entrenamientos Ha mostrado condiciones Ha sido del agrado de Guilmar Valencia en estos dos primeros entrenamientos Viene proveniente del cerro porteño Presidente Franco De la primera división del fútbol paraguayo Donde ha jugado las últimas tres temporadas Él debutó en el esportivo luqueño en el año 2002 Y luego pasó por 12 de octubre El equipo del 2 de mayo Donde estuvo en la liga paraguaya Teniendo ocasión de actuar Este Christian Andersen, 29 años Que en este momento es recibido por Renzo Galloso Representante del club victoriano Y a quien en este momento también se le va a hacer entrega De la camiseta La número 28 es para González Vigil La número 16 es para Junior Ponce Y vamos a ver qué número de camiseta le van a entregar Al número 29 Al jugador que tiene 29 años Christian Andersen Número 11 nos parece Número 14 Número 14 en la espalda La camiseta de Christian Andersen 29 años Volante paraguayo Que va a tener ocasión De jugar en Alianza Lima Por un año Por un año es el contrato que tiene El paraguayo Con la institución victoriana De esta manera se produce la presentación en público Estamos observando la tribuna de Occidente Donde están en este momento posicionados los jugadores Pero ha crecido el número de gente Tanto en tribuna de Oriente Como en tribuna Sur Hablamos de 500 y un poquito más De espectadores aquí La barra de Alianza La barra de la Popular Sur Un muy buen número de espectadores Una iniciativa de la gente de Alianza Lima Por tratar de hacer una cosa distinta Se invitó gente del espectáculo para la antesala Y eso me parece que también hizo que funcione El tema de la asistencia del público hoy Aquí al estadio de Matute Unas 500 quizás un poco más De personas presentes aquí Muchos hinchas con camiseta de Alianza Lima También hemos podido observar las banderolas La gente con el bombo Una fiesta la que se vive aquí En Alianza Lima Con motivo de la presentación De Christian Andersen Juan Diego González Vigil Y Junior Ponce Los tres jugadores de Alianza Lima Que ya están en condiciones incluso De jugar este fin de semana Ante Juan Auris Porque las bases del campeonato Le posibilitan a estos tres jugadores Estar habilitados Para poder jugar Ya por Alianza Lima El próximo sábado A las 5 y 45 de la tarde Ante Juan Auris de Chiclayos Es la En este momento la presencia de gente Que está observando Lo que los jugadores Logran decir Desde su posición A todos los presentes aquí En el estadio De Alianza Lima Luego de esto Van a Acercarse a las tribunas Y vamos a tener ocasión también De Escucharlos ya en conferencia de prensa En lo que es la sala de conferencias Donde La institución Va a tener ocasión Ya de escuchar Por primera vez A los jugadores De Alianza Lima Juan Diego González Vigil Junior Ponce Cristian Andersen En el medio de la cancha Compañeros Voy con ustedes Retornamos con más información Seguramente ya Con lo que va a significar La conferencia de prensa De las nuevas incorporaciones De Alianza Lima ibir